La sequía y la explotación ilegal para extraer agua y enviarla a 400 lagunas privadas, según han acusado organizaciones y autoridades estatales, contribuyeron a la reducción del nivel de la presa de Valle de Bravo, que habitantes consideran como crítico. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se encuentra 26% de su capacidad actualmente, y por ello, desde el 6 de abril se prohibió la extracción de líquido para mandarlo a través del sistema Kutzamala al Valle de México. Las condiciones actuales son peores que en la pandemia, dijo David Rodríguez, uno de los representantes de servicios turísticos que ha encabezado protestas frente a la sede de la Conagua, debido al saqueo del recurso de la presa para la generación de lagos privados. Mira, Valle de Bravo tú lo conoces, y Valle de Bravo depende, directa o indirectamente, depende del turismo. Si el turismo no viene, vamos a empezar a tener, vamos, la economía va a empezar a irse un poco abajo, va a haber recorte personal, va a haber gente que ya no se le va a poder dar trabajo, o muchos ya no vamos a tener trabajo, por la misma situación, porque si no hay turismo, ¿para qué quieres tener lugares abiertos? Tienes que cerrar, porque no tienes otro remedio más que cerrar. Hasta el 10 de abril, la presa Miguel Alemán se mantiene en 104 millones de metros cúbicos, que son al menos 208 millones de metros cúbicos menos que los niveles históricos alcanzados en estas fechas. Este es un panorama que no se había registrado en la historia de este cuerpo de agua, que forma parte del sistema Kutzamala, según las estadísticas de la Conagua. Una presa que no solo sirve para almacenar el líquido que se distribuye en municipios mexiquenses y la Ciudad de México, sino que da vida a un pueblo entero. Incluso una región, señaló Óscar García Garduño, mesero en la zona del muelle. Los habitantes atribuyen esta devastación en parte a la inacción de las autoridades federales y estatales, que en años pasados no atendieron las denuncias sobre la formación de lagos privados detectados desde hace más de seis años. Acceder a las presas privadas que han extraído el agua del embalse es una tarea imposible. Coincidieron representantes de organizaciones civiles en defensa del medio ambiente y autoridades estatales. Por ello, la Comisión del Agua del Estado de México volodrones para identificar la presencia de dichos lagos y sus dimensiones. Fue así como detectaron la existencia de por lo menos 400 que fueron ilegalmente aperturados y, para frenarlo, han emprendido una serie de acciones en conjunto con la Conagua y la Secretaría de Agua Estatal. El secretario del Agua, Pedro Moctezuma, ha señalado que las presas privadas en Valle de Bravo han crecido como hongos y como parte de la estrategia conjunta entre los dos órdenes de gobierno se realizó un diagnóstico. A la par, a través de la Fiscalía para Velitos Ambientales e Hídricos, se realiza el análisis de dichos cuerpos de agua que han intervenido para frenar su crecimiento. Pues si bien, en algunos casos los dueños se han acercado para ofrecer vaciar estos cuerpos de agua y que escurra el recurso a la presa Miguel Alemán. En otros, emprenderán denuncias. El problema no acaba con la extracción ilegal, sino en las descargas de aguas negras, la tala, y los incendios que merman los bosques de los que escurre el agua y más allá, apuntó David Rodríguez.